Así puedes obtener tu partida de nacimiento en San Salvador registrada en cualquier alcaldía de El Salvador. El Registro Nacional de Personas Naturales de El Salvador anunció que ya es posible solicitar en las oficinas de San Salvador la certificación de la partida de nacimiento de cualquier departamento del país. El servicio es particularmente útil para las personas que residen en San Salvador, pero que son originarias de cualquier otro departamento de El Salvador. La nueva modalidad para obtener esta certificación consiste en que independientemente de la Alcaldía donde se haya registrado la partida de nacimiento del salvadoreño, se puede solicitar únicamente yendo a las oficinas centrales de la institución. La utilidad de este servicio es obtener de forma más accesible y dar certeza oficial la información contenida en los registros del estado familiar y actos que afecten a éste. En términos generales, la partida de nacimiento es el proceso de inscribir oficialmente un nacimiento ante una autoridad gubernamental y un certificado de nacimiento es el documento que acredita dicha partida. Las oficinas del RNPN se encuentran ubicadas en el pasaje Carbonell, Avenida Manuel Enrique Araujo en San Salvador, ahí el solicitante deberá dirigirse al área de atención ciudadana, donde se le entregará un ticket y luego debe esperar su turno. De acuerdo con el RNPN, para que una persona obtenga la certificación de su partida de nacimiento, deberá presentar los siguientes datos. Nombre completo de la persona de la cual se necesita búsqueda de información. Fecha de nacimiento Nombre de los padres Una vez brindados los datos, el solicitante deberá cancelar el costo del trámite, cuyo valor es de 5 dólares, el cual se puede efectuar en efectivo o de manera electrónica. Luego, deberá esperar a que se realice el documento. La institución recomienda a los solicitantes que cuando se les entregue el documento, verifiquen que todos sus datos sean correctos. La certificación de partidas en El Salvador no posee vigencia y según datos del RNPN, su uso está mayormente destinado a la emisión de DUA, identificación en trámites personales, el asentamiento de hijos, cobro de beneficio económico ante la AFP o cualquier otra institución y el documento probatorio en algún proceso administrativo o judicial.